Hola, buenos días a todos. En nombre de la dirección de la biblioteca les damos la bienvenida a este webinar sobre cómo publicar en revistas de acceso abierto, que está organizado con motivo de la Semana del Acceso Abierto en la que ahora estamos y cuyo objetivo de este año es que, además de promover el acceso abierto, es que este acceso sea igualitario. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a Alexis Moreno, jefe del Servicio de Apoyo a la Docencia de la Biblioteca de la Universidad. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. En este webinar vamos a ver cómo publicar en revistas de acceso abierto. Haremos primera presentación histórica de cómo, digamos, de la historia de la publicación científica breve hasta la fecha, hasta la actualidad, hasta la publicación en acceso abierto y luego abordaremos una serie de estrategias para ver cómo publicar en estas revistas. También hablaremos de los acuerdos transformativos y de la polémica que ha suscitado el último informe que ha elaborado la ANECA sobre las revistas en acceso abierto y posibles comportamientos no estándares o no habituales en otras revistas. Bueno, pues ahí en el índice ya lo he presentado. Haré una presentación histórica. Luego hablaremos de los tipos de acceso abierto, de las distintas modalidades. También de las tasas de publicación, que es algo que no había comentado, que está unido a la publicación en abierto de algunas revistas, no de todas. Presentaremos los acuerdos transformativos, que es algo relativamente nuevo. Se firmaron en abril por parte de la CRU y luego hablaré más de ello. Y cómo pueden afectar o cómo están afectando ya a la publicación en abierto por parte de los investigadores de toda España. Y en concreto vamos a ver aquí lo que afecta a los investigadores de la UNED. Y también hablaremos de lo que adelantaba, de la polémica por el informe. La polémica que se ha citado también en medios de este informe de la ANECA y si se iba a penalizar, publicar en revistas en acceso abierto y en cuáles. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción histórica, pero creo que es interesante para ver cómo hemos llegado al acceso abierto. Porque muchas veces empezamos ya a hablar del acceso abierto a los resultados de la investigación científica y dentro también de la pensayens a los datos de la investigación científica, etcétera, a los métodos y a todo. Y bueno, los orígenes podéis ver que aunque es cierto que los científicos siempre han estado interesados en dar a conocer sus descubrimientos al conjunto de la comunidad científica y también a la sociedad para aportar valor, para ayudar al desarrollo económico y social de la sociedad en la que viven. Ahí, por ejemplo, veis desde Leonardo da Vinci que ya ponía en sus códices manuscritos sus hallazgos con esta animación fantástica que han hecho en la Biblioteca Nacional Española y que se puede consultar en acceso abierto, libremente en Internet. Una innovación disruptiva a estos trabajos manuscritos fue la aparición de la imprenta de tipos móviles atribuida a Gutenberg en Baguncia y lógicamente la imprenta fue un revulsivo para lo que era la difusión de la información, la generación de más copias de manera automatizada. Aunque es verdad que la imprenta no llegó a todos los lugares del globo, del planeta al mismo tiempo, no a todos los continentes. Por ejemplo, a México, al continente americano, llegó de la mano de unos impresores sevillanos en el siglo XVI y en concreto a México. Ya en el siglo XVII, como podéis ver, estoy dando muy bastante rápido en la presentación, en el siglo XVII surge la primera revista científica. La primera de ellas es la monosa de Maldés Cabán, que surge en París en 1665, patrocinada por el ministro Colbert, editada por el Maldés Ayo. Colbert era el primer ministro, la mano derecha del 2014, Raizón. Entonces, en aquella época tenían un cierto gusto por el avance de la ciencia y ya comenzaban a atisbarse, digamos, lo que iban a ser las publicaciones científicas en modo de revista. De hecho, poco después, el 6 de marzo de ese año, se comienza a editar la Social Translation de la Royal Society y esta es una publicación que es cristalmente científica o con todo el contenido científico y que continúa editándose, publicándose en la actualidad. En el papel, digamos, de la publicación científica, tuvo un rol destacado, o si queréis también un papel destacado, el Henry Oldenburg, este alemán, que se afincó en Londres, pues tuvo un papel muy relevante como secretario de la Royal Society, que se manejaba perfectamente en varios idiomas, tanto escritos como hablados, y mantuvo correspondencia frecuente, pues digamos, no solo con la intelectualidad inglesa de la época, sino con la intelectualidad de toda Europa. Y de alguna forma fue el encargado de ir convenciendo a los investigadores de su tiempo de que una buena forma de dar a conocer sus descubrimientos, o sea, la mejor forma de asegurarse, la precedencia de atribuirse a ese descubrimiento era publicarlo en su revista científica. De hecho, la fecha de recepción y aceptación que vemos en sala de los manuscritos, pues obedece un poco a este registro notarial de asegurarse que uno ha sido el que ha apuñado tal concepto, tal teoría o tal invento. De alguna forma esto ayudó a vencer ese secretismo imperante para evitar que le empajeasen a las ideas, y que era lo que en aquella época todavía abundaba, y sobre todo también esa correspondencia pistolar entre un científico y sus colegas, y que no llegaba luego a publicarse en forma de revistas o de libros. En el siglo XVII, en gran parte por la contrarreforma, los Países Bajos se convierten en un centro editorial de primera magnitud en el mundo, el principal. Aquí comienza a trabajar la familia de los Sevier, de la editorial Sevier, digamos que tiene en aquel momento, se comienzan a editar libros en el siglo XVI y luego el negocio se expande ya en el siglo XVII. Y en el logo podéis ver que habla del significado del logo, de la relación que tienen los autores y los editores, que se retroalimentan y se ayudan para difundir la ciencia. Bueno, ya en el siglo XVII comienzan a desarrollarse las principales sociedades científicas europeas, y luego ya en la investigación, en el siglo XVIII, pues comienza, o se han desarrollado en Europa, o crecen en Europa, digamos, un conjunto de científicos, de investigadores, en su mayor parte aficionados, y que estos investigadores comienzan, lógicamente, a demandar la creación de publicaciones especializadas, en su ámbito de interés, que puede ser la zoología u otro ámbito. Y, por ejemplo, eso se representa muy bien en esta ilustración de un salón, en el que, junto al gusto de Voltaire, se reúnen los intelectuales como Montesquieu, o los ilustrados Liderot y Yalderón de Allenberg, entre otros, a discutir, a compartir ideas, teorías, a leer a los clásicos, en este caso a Voltaire. Lógicamente, ya con el desarrollo de las comunicaciones y, digamos, del desarrollo del transporte, fundamentalmente, pues posibilita la celebración de congresos internacionales. El más célebre, quizás, será este quinto congreso Solvay, que se celebró en Bruselas en 1927, y que, como podéis ver, aquí había personajes físicos, digamos, de talla mundial, como Burin, Lorenz, Einstein, Laván, que era el fundador, Schrödinger, entre otros, que tenían casi todos, muchos de ellos premios Nobel de física, y se juntaban, digamos, para compartir sus teorías, pues como se hace en la actualidad. El principal inconveniente, como todos sabéis, de estos congresos es que había que desplazarse, no todo el mundo podía, y, lógicamente, esto comienza a demandar que se publiquen esas actas de congresos, sus procedimientos, para darse a conocer, y que una persona que no se haya podido desplazar a un congreso, pues luego pueda tener acceso a ese contenido y conocer los descubrimientos o los hallazgos que han presentado sus colegas en ese evento. Y, lógicamente, también el correo postal favorece ese intercambio físico de publicaciones, también la correspondencia entre científicos, que antes también se venía haciendo, como hemos visto, por siglos anteriores, pero de este modo, pues ya con correspondencia aérea y mucho más ágil. Aquí, por ejemplo, tenéis enlazado una carta dirigida al entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel Lunamuno, en el que un admirador de Chile, pues le manda su publicación y espera que tenga bien hacerle un comentario a la misma. Otra innovación disruptiva es la publicación científica, lógicamente, ha sido la llegada de Internet. Esto ha favorecido la publicación en línea de revistas y libros, la publicación de revistas y libros también en acceso abierto, etcétera. Luego ya entraremos más en detalle en este punto. Y, lógicamente, han aparecido buscadores de información científica y facilidades enormes a la hora de acceder al texto completo de los documentos, a través de Google Académico, de las herramientas clásicas como Web of Science, Scopus, también en Nacional tenemos también índices de SIC, o Hispanoamericano con Dialnet, o herramientas nuevas como Dimension, ¿no? Relativamente. Y, lógicamente, también han surgido una de las oportunidades para el consumo de información, ¿no? Para el consumo de artículos, de capítulos, etcétera. Y, lógicamente, el acceso abierto, digamos, ha favorecido en muchos casos esa defensa, ¿no? Del acceso libre y gratuito a todos los contenidos científicos, sobre todo a los financiados con fondos públicos, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y, luego, para hacer una perspectiva ya y terminar esta parte de introductorio, pues comentar nada más, bueno, para terminar, que ahora todavía queda algo más, en Resergate, pues podéis ver que ya hay, que es una red a nivel europeo, digamos, la red social y científica más importante, pues hay millones de perfiles, en este caso, pues, 25 millones, pero va incrementando ese número, pues, prácticamente a diario, y 10 millones de estos, pues, pueden corresponder a investigadores que estén, digamos, trabajando de manera continuada. Otros pueden ser, pues, estudiantes que tengan el perfil y luego ya no lo actualicen, etcétera, ¿no? Y estos investigadores, pues, lógicamente, tienen que publicar sus trabajos en aproximadamente, pues, unas 35, 38.000 revistas científicas que tienen revisión por pares en Ulrich, ¿no? Que son más o menos las que figuran aquí, ¿no? Y en DOA podéis ver que de estas 38.000, pues, habría unas 17.000 aproximadamente, algo más, que publican en la que salió, ¿no? En el, de estas revistas, las que van a encontrar con factor de impacto, pues, podéis ver que en el Journal of Citation Report hay unas 20.900 revistas, perdón, de las que 12.000 tienen factor de impacto y de esas, 1.000, unas casi 1.800 son de acceso a la que, esto, ¿no? Y los datos en el Ciemago John Rampo son algo superiores, como tenéis en la presentación, ¿no? Todos sabéis, y esto no me va a detener demasiado, que en la ciencia actualmente se comunica, la corriente principal, por lo menos, mayoritariamente en lengua inglesa, en artículos de revistas electrónicas, que se ha trabajado mucho, ha habido un esfuerzo grande por parte de la Unión Europea, de las instituciones y demás, en garantizar ese avance del acceso libre y gratuito, del acceso abierto, de los ciudadanos y de otros investigadores, lógicamente, a la investigación científica, financiada con fondos públicos. De hecho, los últimos informes del programa Horizonte decían que el 81% de esa investigación sí se encontraba actualmente en acceso abierto, aunque en principio tendría que estar al 100%, pero, vamos, se va consiguiendo, se va, hay un trabajo, ¿no?, detrás, institucional, un apoyo a esto, a este movimiento del acceso abierto. Todos sabéis que la investigación se evalúa por expertos independientes, por el peer review, ¿no?, el arbitraje científico, y que hay una presión por publicar esos descubrimientos, ¿no?, para lograr consolidar las figuras profesionales en la carrera académica, ¿no?, sobre todo las figuras ya de laborales fijos o de funcionarios. Pero, al mismo tiempo, también hay tendencia, hay una corriente que, y es cierto que la ciencia también hay que preservarla, hay que conservarla, porque hay algunas publicaciones que tienen un interés más nacional, en otro tipo de documentos, no estrictamente artículos de revista, que vivimos en un momento de encarecimiento de precios, y también, incluso, en encarecimiento de las APCs, como veremos luego, y que, lógicamente, también, aunque la ciencia funciona correctamente, pues que no todo, aunque esté publicado, hay artículos también que se retractan, de lo que hablaremos ahora brevemente, ¿no?, y que, en algunos casos, pues, cuando ya ves funcionarios, pues, no es tan, no te exigen tanto, digamos, no es tan necesario el publicar como para mantener, digamos, tu plaza, ¿no?, pero para sí, para otras, para otras cuestiones. Y así, bueno, a modo un poco de curiosidad, pues, con tal que, que así es como se ve, ¿no?, el proceso de revisión por pares por parte de algunos científicos, aunque, realmente, el proceso de revisión por pares, pues, no se tiene que ver como un linchamiento, sino como algo que ayuda a mejorar la calidad del trabajo, al final, no el resultado. Y, bueno, pues, aquí hay que tener en cuenta que, en la actualidad, aunque el sistema funciona correctamente bien, se editan millones de artículos científicos, en lo que se está publicando actualmente. Solo hay megarevistas, ¿no?, como los One, de las que luego hablaremos un poco más, de las megajournal, que publican en acceso abierto, publicó en 2020 más de 16.000 artículos científicos, y que, en estos casos, bueno, cuando hay presión por publicar o perecer en todos los casos, no solo en la revista de acceso abierto, sino en la revista de suscripción, pues, esto puede perjudicar a la bestia académica, y luego ya veremos alguna cifra, y que, cuando esto ocurre, pues, esos artículos se van retratando, ¿no? Y, bueno, aquí añado un poco más sobre cómo esta presión por publicar o perecer, pues, puede dar lugar a que se haya aumentado el fraude científico en los últimos años, ¿no?, sobre todo, en las últimas décadas. Bueno, pues, estos temas se han analizado en la literatura, en distintos estudios, he tomado los de ciencias de la salud, porque quizá, digamos, son los que se pueden tener más impacto, ¿no?, en las personas, ¿no?, directamente, ¿no?, en los tratamientos que se pueden aplicar, ¿no? Y, bueno, generalmente, pues, siempre que se admiten estas causas, pues, se suelen asociar a presiones, sobre todo por publicación y por obtener financiación para los proyectos, etc., ¿no? Esto es lo que, digamos, concluyen la mayoría de los trabajos. Pero, realmente, no son tantos si comparamos con el volumen total, por ejemplo, los artículos retractados que reconocen desde Medline, por ejemplo, ¿no?, la base de datos médica en 2016, estos son datos que no se han actualizado, pues, reconocía que había como 664 artículos retractados en un año sobre el total, que no son datos escandalosos ni muchísimo menos, ¿no? Y, bueno, una de las causas también, aparte de la fabricación de datos, etc., pues, el plástico. Y aquí, bueno, he sacado este gráfico, que a lo mejor puede parecer que está descontextualizado, pero es simplemente para los últimos estudios, lo que viene a decir es que, cada vez, el plazo que se produce desde que un artículo se publica hasta que se retracta es menor, se va cortando, ¿no? Y eso es cada vez más plausible, digamos, en las investigaciones, en las últimas investigaciones que podéis consultar aquí, ¿no? Que se va reduciendo ese plazo de lo que tardaba un fraude en descubrirse hace 15, 20 años, a lo que tardaba en descubrirse ahora, ¿no? Y esto, de alguna forma, también, pues, lo he relacionado con lo que se ha tardado en descubrir la vacuna, ¿no? Que, en este caso, veis que los plazos se acortan sustancialmente. Y ahora vamos a centrarnos ya, terminado este primer bloque, en lo que son las revistas de acceso abierto y en estrategias para publicar en ella, ¿no? Todo este origen lo he traído porque no quería empezar directamente en 2002, ¿no? En la declaración de dudas, porque si no parece que todo esto viene en 2002 y se nos olvida, pues, todo lo que hay detrás, incluso los cambios que ha habido en el modelo editorial de Big Deals, etcétera, ¿no? Que no me he tenido demasiado en esto, pero, vamos, no quería empezar ya en 2002, que parece que si no es algo reciente, aunque la ciencia, ya sabéis, que lleva con nosotros varios siglos, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, en el tema de acceso abierto, se puede decir que la declaración de UAPES del año 2002 se identifica en dos vías principales para publicar en acceso abierto, que es la vía dorada, que es la de publicación en revistas en acceso abierto, que es la que nos centraron hoy fundamentalmente, y la vía verde, que es depositar en repositorios, en repositorios institucionales como espacio de acceso abierto. Posteriormente, surgen otras vías y ya veis que se ha ido haciendo todo un poco más complejo, ¿no? Está la vía bronce, que es un artículo que tiene una licencia, o sea, son de libre lectura, de libre acceso, pero no tienen una licencia asignada, o sea, que no se sabe muy bien si es que el editor lo ha puesto gratis por algún motivo u otra cuestión, ¿no? Y luego está la vía de... que son todas aquellas publicaciones científicas, por ejemplo, las revistas de la UNED, que son financiadas por entidades públicas y son tanto... son las únicas que, digamos, son gratuitas tanto para los autores como para los lectores, ¿no? Luego hay otras revistas, luego ya hablaremos de las APFs, ¿no? Que son, digamos, la vía de financiación o el modelo comercial o el modelo de negocio que tienen otro tipo de revistas que se publican en acceso abierto, ¿no? Y luego, por último, ha surgido una nueva vía que es la ruta híbrida, que es que en una revista de suscripción tradicional, completamente tradicional, pues se puede pagar para liberar un trabajo individual con artículos individuales los investigadores pueden poner... que se publiquen en acceso abierto y sean accesibles, descargables, visualizables por cualquier persona, ¿no? A través de... con una conexión interna. Bueno, pues aquí os he puesto algunos ejemplos de revistas de diamantes españolas, pues también la de CESIC, pero hay muchísimas instituciones más que publican en abierto y son gratuitas tanto para autores como para lectores. Y luego podéis ver el número, cuando os ha quedado en pantalla, no solamente ahora hay alguna más, pues ya más de 17.000 revistas en acceso abierto y cómo ha ido creciendo, ¿no? Estas declaraciones de acceso abierto también, por ejemplo, en Estielo las encontráis, ¿no? Y, lógicamente, una derivada del conocimiento de... bueno, no del acceso abierto sino de la reducción de la publicación en Internet, de las facilidades que da Internet para publicar un volumen considerable de números, etcétera, ha dado lugar al nacimiento de megayornals, ¿no? Que generalmente publican en acceso abierto, ¿no? Y aquí hablo un poco de un mensaje que a veces incluyo en los foros de los cursos virtuales donde damos cursos de competencias en información pues para animar el debate, ¿no? Y dar a conocer este fenómeno es el del origen de la megayornal, ¿no? Porque, bueno, se puede decir que comienzan allá por 2006 con ProBank y luego es un modelo que han seguido otro tipo de publicaciones que muchos comenten, ¿no? Como Sancti, FI, Ford, PIGO y Aces por citar a la curación. Lógicamente, estas megarevistas o megayornals se caracterizan por basar su modelo de negocio en el pago de una tarifa por artículo publicado. Quiere decir que como no reciben dinero de las suscripciones de venta de esos números a bibliotecas, instituciones generalmente que prestan a centros de investigación o universidades, ¿no? Pues digamos que se financian con cargo que el costo de procesamiento editorial de un artículo se carga a los autores de ese artículo, ¿no? Lo que es cierto es que no siempre esos costos, digamos, los asume el autor de su bolsillo, sino que se suele financiar con dinero a cargo de proyectos de investigación, eso es lo habitual. Pero bueno, de eso también hablaremos luego un poquito. Lógicamente, el número que se ha publicado en estas megayornals ha alcanzado desde los meses hasta la fecha de cifras extraordinarias, ¿no? Y lógicamente ha habido críticas, ha habido cuando surgió el fenómeno hubo defensores y detractores, ¿no? Pues lógicamente algunos decían, luego hablaremos de la NECA, pues podían cuestionar el proceso de revisión, pues si era demasiado ágil, ¿no? O no tan tribuloso como en otras revistas, porque las tasas de aceptación para revistas que estaban en determinados cuartiles situados en sus categorías eran más elevadas que las de otras revistas que este tipo de revistas de modo tradicional o de sustitución, ¿no? O que podían tener un porcentaje de artículos retrasados ligeramente superior a los otros, etc. Y sin embargo, había también defensores que decían que estas revistas eran abanderadas de la libertad democrática, de la denuncia científica, que había algún tipo de publicaciones que no podían gustar por atacar a determinados intereses y no publicarse, ¿no? en grandes editoriales o por publicar investigaciones que tengan resultados nulos, etc., que tal que son necesarios, ¿no? Y, por ejemplo, aquí os he traído una denuncia de un caso que fue polémico en su momento de la conocida como doctora de Ebrez que hizo una investigación contra la industria farmacéutica, ahora lo vamos a ver, con un fármaco que causaba pues imparto, digamos, Incapacidad cardíaca y, bueno, pues llegó a la prensa, se hizo una película, etc. Este artículo fue rechazado previamente en varias revistas tradicionales y tenía una cierta polémica porque, bueno, en la cultura se cuenta porque tomó datos de su hospital pero luego aparte los pudo cruzar con un amigo de la seguridad social, pues había un procedimiento que era, digamos, que tocó algunos elementos delicados, ¿no?, de la burocracia del país y, lógicamente, atacaba a un farmacéutico que había sido previamente aceptado y, lógicamente, dañaba los intereses de una compañía, ¿no? Y, bueno, pues fue un caso que se publicó en Pro One y quizás si no hubiera publicado en esta revista hubiera sido complicado que hubiera tenido esa repercusión que en su día tuvo, ¿no? O sea, quiero decir que realmente ha habido casos que sí justifican ese abandelamiento de la libertad de la publicación científica y de publicar investigaciones que en otros lugares pues quizás no sea tan fácil dar a la luz, ¿no? En cualquier caso las políticas para conocerse una revista permite publicar en abierto y en qué condiciones, ¿no? Hay un portal muy interesante que es el Serpa Romeo que es directamente de Clar, Serpa Romeo lo hace Gis, la institución británica y bueno, aquí se pueden consultar pues si hay una tarifa para publicar en abierto, si hay un periodo de embargo desde que ese artículo se publica en la revista hasta que se puede subir a la web personal del autor, al repositorio o ya directamente se puede subir sin ninguna limitación de tiempo, etc. Todo este tipo de condiciones en la publicación se pueden consultar a través de esta revista. Aunque también es recomendable y mucho consultar las propias políticas si es una revista que depende de una editorial potente pues de la propia web de la revista. Pero bueno, este portal Serpa Romeo da una información valiosa en ese sentido para saber cuáles son las políticas de acceso abierto de publicación de acceso abierto de las principales revistas y de las principales editoriales. Ahora vamos a ver en este bloque cómo podemos establecer estrategias de selección de revistas en general y de libre acceso en particular. Bueno, pues como sabéis la mayoría que estáis en el mundo de la publicación científica, en la carrera académica, etc. pues las agencias de evaluación fundamentalmente de la NECA con los distintos programas que tienen el PEPAC de la NECA y los profesores contratados y varios señores de investigación aparte de los proyectos financiados pues como sabéis las ideas son cada día más exigentes por los indicios de calidad que debe cumplir el medio de la investigación científica. Quiere decir que la percepción que tiene el profesorado es que cada vez es más difícil. no ya solo publicar sino publicar entrevistas de alto impacto o que estén bien posicionadas en los rankings o que cumplan con los criterios que marcan estas agencias de evaluación. La recomendación primera es que hay que seleccionar siempre con atención dónde se va a mandar el manuscrito y también otro tipo de publicaciones como pueden ser libros, capítulos y siempre hay que tener en cuenta que lógicamente tienen que cumplir dos requisitos principales que publiquen algo que está relacionado con lo que nosotros hacemos con el tema de investigación y lógicamente que cumplan con los requisitos de las convocatorias o sea si te piden una convocatoria que la publicación tenga determinados indicios de calidad o cumpla con tales criterios pues hay que ajustarse a eso incluso intentar superar la medida que se puede y lógicamente otro criterio que se puede hacer o que he señalado aquí sería valorar que se publiquen acceso abierto porque eso te va a dar una mayor visibilidad y en principio al tener más visibilidad y la literatura apoya esto en contra de lo que se indica en el informe de la ANECA que luego hablaremos pero ya lo adelanto que dice que si se publica en abierto se tienen menos citas y eso no sé dónde lo han consultado pero realmente a las evidencias no apuntan en esas direcciones más bien en la contraria si tienes una publicación en abierto pues lógicamente tienen más descargas más visualizaciones y normalmente más citas eso lo habitual bueno en cualquier caso cuando hacemos sabemos que todos los contenidos científicos ya se vacían se incluyen en bases de datos se indesan en esta base de datos y lógicamente pues tenemos herramientas para conocer cuáles son las bases de datos de referencia de nuestra especialidad o bien las bases de datos multidisciplinares como son la web de Mosañe y los públicos además aquí se recoge la corriente principal de la ciencia y digamos que están las más representativas o las más importantes de cada área también hay que saber cómo interrogar esta base de datos esto ya no me detengo pues hay muchas opciones sobre todo las bases de datos ya potentes anglosajonas que nos permiten entrecomillar términos de búsqueda utilizar trucamientos operadores de campo de proximidad y aquí ya me voy a tener un poquito más lo normal es que cuando vamos a buscar una revista en la que publicar lo que haremos será seleccionar con detalle los términos de búsqueda con cierto detenimiento haciendo un diseño de ecuación de búsqueda por lo más complejo que podamos uniendo sinónimos con paréntesis operadores etcétera una vez que lanzamos esa búsqueda fijaros siempre que en Web of Science en Scopus en cualquier base de datos que nos proporcionan proveedores como ProWes, Expo o sea los digamos agregadores de bases de datos científicas vais a encontrar que en la columna de la izquierda vais a poder localizar las revistas que publican sobre este a ver estas prestaciones pongo excepto Google Académico o Google Escolar porque Google Escolar no ofrece estas prestaciones pero si las bases de datos que dependen de que son de suscripción que tienen un trabajo interesante detrás de desarrollo pues siempre en la columna de la izquierda vamos a poder filtrar ver cuáles son las revistas que nos están publicando sobre esos términos que nosotros hemos introducido en la búsqueda buscamos por un tema una lista artificial un tema que está de moda o movedoso buscamos por ese tema y podemos ver en la columna de la izquierda qué revistas están publicando sobre ese tema y luego pues podemos comprobar las métricas que nos exigen normalmente ha sido el factor de impacto ahora quieren añadir nuevas métricas pues independientemente de la métrica que piden se puede comprobar luego a posteriori una vez que sabemos cuáles son las revistas que están publicando en nuestro tema y también podemos comprobar si esa revista se publica en acceso abierto o no entonces ese tipo de comprobaciones las podemos hacer ya a priori con lo que no aquí he tomado unas cáptulas de pantalla de la web aquí he tomado el análisis artificial entrecomillando lo aparecían en el social science y en el science y en el science y en el science y en el science aparecían 185 resultados no en todas las dos datos y luego en la columna de la izquierda cuando hacéis la búsqueda en esta columna que aparece aquí debajo de la opción de refinar resultados y los filtros rápidos pues vais a encontrar siempre los títulos de las publicaciones y aquí fijaros por ejemplo la que más ha publicado se llama Sensor de Chemical que es esta revista de aquí y además cuando buscamos en la colección principal de la web de la web haciendo clic en el enlace a esa revista eso significa que es una revista que tiene factor de impacto y haciendo clic en ese enlace se abre una ventana contextual que informa del cuartil en el que está del factor de impacto que ha tenido el último año etc o sea que es una información a la que llegáis de manera muy rápida ¿se oye mal? sí sí ya lo he subido ahora mejor ¿no? sí otros dicen que lo oye bien bueno lo subo otra vez y continuo entonces os decía que en la columna de la izquierda en filtro voy a hablar un poco más alto siempre que hais una búsqueda en web science o en cualquier base de datos anglosajor internacional en la columna de la izquierda vais a poder filtrar o comprobar cuáles son las revistas que más han publicado sobre esto y aquí he seleccionado la primera sobre este tema que es esta Sensor de Chemical y nos quedamos con el título para luego algo que veremos después es si esta revista publica el acceso abierto es de suscripción o si habría opción de publicar en ella pagando o sin pagar esa PC ya veremos cómo se podría gestionar esto en este caso es hacer una búsqueda sencilla comprobar cuál es la revista que nos publica sobre el tema de interés y directamente luego comprobar el factor de impacto y ver si se ajusta a los criterios que nos piden en la convocatoria nuestra de evaluación y si nos interesa sea publicar en ella en acceso abierto pero vamos la idea es que una vez que hagamos una búsqueda sobre los temas que queramos en este caso es un tema un término sencillo en la columna de la izquierda vamos a poder siempre filtrar filtrar y comprobar cuáles son tanto los editores también como los títulos y luego aparte existen herramientas nuevas como son las también están que es suelo de matriz que han elaborado la Universidad de Barcelona si no recuerdo mal y que te da idea de qué revistas hay sobre distintos campos científicos y cuando piensas en una de ellas que puedes saber si están abiertos o no si tienen políticas en este caso de acceso abierto y luego hay herramientas que han surgido en los últimos años demasiado que las han publicado las propias editoriales y que facilitan una vez que se introduce el título el resumen y las palabras clave del paper que estamos elaborando que sugiere revistas en las que mandar ese artículo y hay varias también Spinger de la Itrapolí del Sevier y la última que ha lanzado Huevos Salles ¿no? ¿funcionan? bueno pues a ver tienen sus sesgos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles como punto fuerte diría que que bueno que te dan una ayuda una recomendación y como punto débiles que están cerradas en su mayor parte a las revistas de una editorial y luego algunas que no están cerradas pues tampoco afinan demasiado como esta de Huevos Salles que ya ha poco tiempo luego en el futuro estas herramientas luego las va mejorando lógicamente pero bueno es una alternativa ¿no? para localizar revistas en las que publicar hemos visto filtrar cuando hacemos una búsqueda estas herramientas que te dan ayuda aquí podéis ver el funcionamiento del Sevier porque el Sevier no funciona mal de todo puedes teclear el título de tu artículo copiar el abstract y luego te va dando información si bien está bien está limitada sus revistas en el sentido de que te da información sobre ya el precio de la PC si sin embargo cuando se publica el número de suscripción el tiempo de espera hasta la primera decisión el tiempo hasta la publicación etc. y da una serie de sugerencias hasta 50 por 10 las dos primeras así suelen ir bien enfocadas más o menos pero el resto digamos que no afina bien con la primera o la segunda sugerencia y luego lógicamente también se puede pedir asesoramiento y esto es digamos que va en último lugar pero realmente tendría que ser lo principal que habría que hacer que es hablar con colegas con compañeros con expertos con gente que tenga una trayectoria muy consolidada y preguntarles pues que recomiendan para una investigación sobre ese tipo o donde se puede publicar este artículo y si no son receptivos o no se mojan o tal pues están los perfiles de Google Académico donde uno puede acudir y ver que han publicado los últimos trabajos y copiar no hay que inventar nada directamente puedes hacer ese tipo de espionaje de científicos y ver dónde están publicando otras personas y aquí a modo ya de para terminar este bloque aquí he sacado un kit para que veáis que incluso a los científicos más reputados también les dan negativas no solo de publicación sino también de cuando tienen financiación y aquí a modo esto es reciente un día te vas en el móvil y tres semanas después te restan de proyecto relacionado con Arden que le habían dado a papá Gutián le habían concedido Nobel y había perdido sin embargo un proyecto con financiación de la agencia de salud y se habían denegado una curiosidad y ahora en este tercer bloque vamos a hablar de la clásica selección de revistas mediante indicadores bibliométricos aunque ya hemos adelantado un poco lo que comentaba que a través de la Web of Science es muy sencillo ir navegando y dando saltos de una revista y consultar su factor de impacto de manera directa sin salir prácticamente de la interfaz entonces bueno normalmente digamos que hemos vivido parece que va a terminar la era del factor de impacto y ahora parece que se quiere complementar con otras con otras métricas el factor de impacto nunca se pensó para la evaluación de la investigación científica sino que era una métrica que creó en su vida Eugen Garfield para digamos para ayudar a seleccionar revistas porque los presupuestos son limitados y había que intentar hacer una jerarquía de revistas pues para orientar la compra a aquellas que digamos que pudiesen tener un mayor interés por la comunidad académica entonces cuando surgió su idea era esa no tenía una idea de utilizarse para con esta repercusión quizá desmedida que ha tenido bueno pues ahí tenéis la ventana del clásico factor de impacto de Eugenio Cetisiori porque de dos años luego ha habido otras variantes en tres años pero bueno luego ya lo que se pide en las convocatorias que son los terciles cuartiles y destiles que se refiere a la distribución de la posición de la revista en las categorías y no a la distribución de las citas que reciben las revistas que eso es otra cuestión distinta pero bueno esto es lo que más o menos está rigiendo ahora mismo en la aplicación y qué herramientas se ha estado utilizando ahora mismo pues para evaluar la ciencia pues tenemos Journalist Edition Report con esta cobertura actual que se utiliza principalmente para bueno para todas las áreas pero específicamente para ciencias experimentales de la salud físico-naturales y luego complementariamente están SJR que es el que se ha utilizado clásico y ahora Science Score que es una métrica que lleva menos tiempo funcionando y que ya se está abriendo paso en los programas de evaluación científica y que bueno pues que afectaría más a los campos ya de ciencias sociales jurídicas y humanas en su caso ¿vale? Bueno como podéis ver pues todos los investigadores intentan publicar en el mediano posible revistas bien posicionadas de subcategorías de Journalist Edition Report luego hay un cuerpo un grupo más amplio más grande de revistas que digamos que están en las métricas de Scopus como pueden ser SciScore y SJR y luego un grupo todavía más amplio de revistas científicas que aspiran a llegar a ese núcleo central donde está la el número de revistas que vais a encontrar pues en la división de ciencias y en ciencias oficiales tenéis 3500 revistas el acceso lo tenéis disponible a través de la FECID que es la que proporciona acceso a través de la UNED si entráis a través de la biblioteca directamente podéis hacer clic en el buscador de base de datos o si tecleáis pues en Google lo lleva luego también a esta página intermedia y haciendo clic en los circuitos podéis acceder a estas bases de datos previa autenticación en el campus UNED como todos sabéis bueno está la interfaz nueva del Journalist Edition Report y aquí podéis ver que también en el Journalist Edition Report ya se pueden hacer filtros para saber qué revistas están publicándose el acceso abierto y luego comprobar sus cuartiles etcétera estos filtros están disponibles aquí en la pestaña de filtros de la interfaz de Journalist Edition Report o sea que también esta herramienta te permite conocer cuáles son las revistas que están publicando el acceso abierto de mayor impacto en las distintas categorías y aquí os decía que desde las 7800 revistas actualmente que tienen factor de impacto en el acceso abierto bueno también la herramienta ofrece información del número de ítems que está publicando la revista en el acceso abierto si seleccionamos una revista Open Access 100% nos dirá que todos los ítems que se han publicado en el acceso abierto esos son datos que proporciona el Journalist Edition Report esa herramienta y al mismo tiempo podemos saber también la posición relativa de esa revista cómo ha evolucionado el perfil en el que se encuentran y también el número de artículos que ha publicado de artículos de investigación o revisión en este caso podéis ver que el ejemplo que había leccionado es una revista que tenía más de 1500 artículos publicados y esta es otra de las cosas que siempre comento cuando hay dudas entre un par de revistas pues siempre vamos a intentar publicar en aquella que publique algo más de artículos hay una que publica 20 artículos al año y otra que publica 150 en las mismas condiciones cumple los criterios de elaboración pues iremos siempre en la medida de lo posible a la que más números de artículos y esta información todavía se encuentra en el Journalist Edition Report en el canal de YouTube de la biblioteca hemos grabado un vídeo reciente sobre la novedad de la interfaz de la herramienta que ha cambiado este verano al mismo tiempo una herramienta clásica es SJR que estaréis habituados esta no hace falta se puede consultar directamente a través de Google se puede crear SJR y se viene acceso y se puede conocer pues el factor de impacto de revistas españolas también latinoamericanas latinoamericanas esas etcétera y que pueden ser de interés en algunos casos para investigadores de ciencias sociales y edades principalmente al mismo tiempo recordar que en Scopus que hay personas que quizás no lo sepan integra distintas métricas y una de ellas es el famoso Science Score que va a entrar ahora en colación en el futuro eso directamente al buscar una revista al buscar en la pestaña de sources de Scopus pues se llega a la revista en cuestión en este caso es una revista de la UNED y aquí se puede consultar el Science Score el SJR y otro indicador que es el indicador nominalizado entonces aquí podéis ver el Science Score de 2020 y luego debajo tenéis el rank el percentil el percentil donde se ubica dentro de su categoría que al final es prácticamente lo mismo que el 4P en el SJR que se calcula de manera distinta con otra ventana de datos con otra metodología de cambio también hay herramientas españolas para conocer el factor de impacto de las publicaciones como dialden métricas que pueden ser de interés y de hecho lo son para determinados campos donde las revistas de esas áreas no están tan representadas en el factor de impacto ni de JCR ni de SJR también tenéis una videoclase a vuestra disposición y lo que os decían que MIAR no ofrece factor de impacto si la puntuación que tienen están puntuadas entre 9 y 11 son esas revistas que también están bien consideradas en los rankings de JCR y de SJR la mayoría ya están presentes ahí la mayoría de esas revistas y ya para ir finalizando este bloque de las revistas dedicado a la selección mediante indicadores bibliométricos que sería digamos lo que rige actualmente las convocatorias de evaluación y da igual que pidan el factor de impacto que pidan el article influence o el score o el indicador que soliciten se van a encontrar siempre en estas herramientas o bien en JCR o bien ahora ya en Scopus toda esa información va a venir en estas herramientas entrando en ellas se van a poder consultar esos datos y ver si esa revista cumple o no cumple esos criterios entonces hay que decir que en resumen vais a encontrar muchísimas revistas con una distribución irregular en el número de artículos que se publican anualmente en ese caso en caso de duda siempre ir a por optar por una revista que publique más artículos más números o más frecuencia y que en muchos casos lo que siempre se intenta es publicar en revistas de primer cuartil y se puede primer decir mejor y bueno y luego hay campos esto lo pongo así en genérico pero es verdad que hay campos que si publicas en un tercer cuartil también te lo valoran positivamente en los campos de evaluación de sesenios pero eso hay que estudiarlo bien dependiendo del campo en el que uno se evalúe conforme a los paremos que van publicando regularmente pues bueno que han publicado en marzo pasado en el caso de los sesenios por la propia ANECA y luego lógicamente también hay que estudiar tiempo de respuesta posibles cargos o las APCs que es algo también que vamos a valorar ahora esto de los articles processing charges o las tasas de publicación si queremos tasas de publicación bueno pues como os adelantaba anteriormente en el modelo tradicional de negocio que era el negocio de suscripción lo que hacían las editoriales como Xavier Wiley Springer y demás pues vendían sus títulos sus publicaciones antes de llegar a los grandes paquetes y demás se vendían esos títulos a los suscriptores que en su mayor parte eran bibliotecas de las investigaciones etcétera y ese era el modelo tradicional ellos vendían su publicación y las revistas lo pagaban anualmente o sea las bibliotecas pagaban anualmente esas tarifas y así se financiaban y eran revistas a las que tenían acceso los suscriptores en este caso los científicos pero no llegaban al conjunto de la sociedad no tiene esa época y el modelo de negocio de la vía dorada de algunas revistas de la vía dorada se caracteriza porque los coces de financiación en determinadas revistas de acceso abierto recaen digamos en los autores alguien tiene que pagar para que eso se publique abierto las editoriales al final aportan su valor pero es un negocio que tienen que ganar dinero con su trabajo lógicamente entonces lo normal es que este dinero no lo pagan los autores de su bolsillo sino que se emplea fondos de proyectos de investigación entonces lo que las editoriales en estos casos pueden trasladar los pagos de los lectores lógicamente a los autores que son al final los que van a pagar a costear que ese trabajo se edite en la propia se publique en la web de la revista y tenga ese proceso de detrás se pueden consultar todas estas APCs en la propia página web de la revista y luego en esta voz que está bastante bien se pueden ver más o menos cuánto van recaudando o cuánto se han abonado de APCs cuál es el precio medio de las APCs de las distintas revistas y demás aunque lo normal es consultar como se puede cambiar la web propia de la revista para consultar estos costos o estas APCs que trasladan los gastos digamos del suscriptor al autor de esta manera como uno paga una APC lo que sucede como se abona una APC no ha recibido ese artículo ya queda publicado en abierto cualquier persona tiene acceso a él a través de la web de la editorial o buscando por Google Académico le aparecerá la opción de descargar ese PDF o consultar el HTML o el formato determinado para consultar las APCs aparte de esos recursos siempre es conveniente ver la web de la editorial o de la propia revista aquí os he puesto una revista de la que antes mencionaba que era una revista de Megayornal acceso abierto comenzó publicando en torno a 400 artículos si no recuerdo mal por 2015 y actualmente en el último año fijaros qué cantidad de artículos 17.800 artículos que si lo multiplicáis por 1.750 dólares por artículo pues os saldrá una cantidad de nada es preciable una cantidad importante de dinero y esta es cómo se está financiando pues esta publicación que además pertenece a una editorial potente que tiene muchísimas otras revistas con otras modalidades que pueden ser de suscripción etc. y ahora vamos a hablar de la parte digamos más relevante si queréis que son los nuevos acuerdos transformativos que tienen que ver con el pago de las APCs en revistas de suscripción ya hemos visto que para publicar en acceso abierto en revistas de acceso abierto no es siempre necesario pagar hay revistas que son completamente gratuitas como hemos visto en la revista hay una serie de revistas de acceso abierto como esta ya hemos visto de la ITRA Poliaces o One u otras que se financian conforme a APCs y hay una serie esto es el modelo tradicional hasta la fecha ya ha habido una serie de acuerdos transformativos que de alguna manera han ampliado digamos han cambiado el modelo de publicación digamos tradicional a un nuevo modelo que es el que voy a detallar a continuación que es este de los acuerdos transformativos y cómo van a afectar al modo de publicación científica y al pago de estas APCs para liberar artículos en revistas que son de suscripción o sea que no son revistas de la Bahía Dorada no son revistas de suscripción bueno pues la CRUE en abril de este año ha firmado un acuerdo con principales editoriales científicas luego se podrán firmar quizás con otras editoriales en el futuro ahí tenéis ACS el Sevier Spinger o Weiley y son unos acuerdos que se han firmado para cuatro años dentro de los mandatos de la ciencia abierta que impusa la Unión Europea como decía antes todo esto de publicar en abierto y además es algo que está respaldado por las instituciones y que lo que persigue es que se garantice garantizar la accesibilidad o facilitar la accesibilidad en formato digital a todos los resultados de la investigación financiada con fondos públicos para toda la sociedad no solo para los científicos sino para el conjunto de la sociedad entonces lo que esto supone es que va a evolucionar ahora mismo las bibliotecas siguen pagando revistas de suscripción evidentemente desde los de los dando suficiones a revistas pero esa cantidad que se va a pagar para suscribir a revistas digamos que va a ser menor y la cantidad que se va a dedicar para que se pueda publicar en esas revistas en acceso abierto va a ser cada vez mayor entonces bueno es un conjunto de revistas seleccionadas por los editores que hemos visto arriba que son CS, el Seville, el Spring & Nature y Wiley y lógicamente en este caso los investigadores de la UNED o la comunidad de la UNED se puede beneficiar ya no solo de la lectura en estas revistas que esto ya se venía haciendo sino también de publicar sin costo en revistas que tradicionalmente eran de suscripción y por las que los autores tenían que abonar una PC si querían liberar ese artículo y que se publicase un modelo híbrido digamos publicar en revistas que son híbridas que son revistas de suscripción pero que permiten que al pagar una PC se libere ese artículo y se publique un artículo individual y este costo ya no lo asumen el autor ni lo tiene que pagar el proyecto de investigación sino que se paga a cargo del acuerdo transformativo entonces en este caso a la UNED se le han asignado una serie de APCs que luego van a ir evolucionando el resto de años y en el caso si no recuerdo mal son 86 APCs para el Sevier 20 para Springer y 10 para Zase para este año 2021 ese número luego va a ir evolucionando se va a ir incrementando en el futuro durante los cuatro años del acuerdo y cómo podemos saber dónde tenéis más información sobre este acuerdo sobre lo que implica para la UNED qué requisitos hay que cumplir para poder beneficiarse etcétera pues de esto tenemos una guía elaborada en la biblioteca que podéis consultar que se ha de vuestra disposición que se titula acuerdos transformativos para publicar el acceso abierto donde se detallan las APCs que están disponibles para este año ya algunas ya se han consumido lógicamente cuál es el procedimiento que hay que seguir firma con afiliación con un correo institucional lógicamente etcétera y luego en las distintas pestañas en la pestaña de ACS del Sevier o de Springer pues tenéis digamos las las condiciones y las revistas perdón las revistas que están suscritas al acuerdo así como las instrucciones para poder llevar a cabo todo el procedimiento desde que se envía el artículo hasta que llega el dashboard que manejamos desde la biblioteca y para que se autorice luego ya el cargo de ese artículo para publicarlo en abierto sin costo para los autores sino con cargo al acuerdo de otra forma entonces aquí podéis ver que en las búsquedas anteriores habíamos visto que había dos dos revistas en sensor activator bichémica o computers en el tis que surgía también en la pantalla anterior y bueno si nos vamos a la pestaña del Sevier de la vía de la UNED que hacemos aquí pues podríamos descargar el listado de revistas que de revistas híbridas que forman parte del acuerdo que ha seleccionado el Sevier que son las que ha seleccionado el Sevier para que forman parte del acuerdo y lógicamente los investigadores de la UNED pueden pagar sin costo hasta que agotemos las 86 APCs que tenemos para este año y así sucesivamente para el resto de años que se agotean las APCs que lógicamente ya se pasaría a publicar en el modo tradicional de suscripción que solo tienen acceso a sus papers a sus trabajos los usuarios que tienen acceso a través de un campus virtual pero no lo puede descargar un ciudadano a través de internet o a través de la base de datos de ensayo en internet o a través de Google Academy entonces podríamos ver que si abrimos esta lista de revistas pues estas dos en concreto que habían aparecido en la búsqueda anterior pues están incluidas en el acuerdo o sea que se podría publicar un investigador de la UNED interesado podría publicar en cualquiera de ellas podría publicar un artículo sin tener que en abierto sin tener que abonar la APC ni personalmente ni a cargo de un proyecto de investigación sino con cargo al acuerdo y todos los pasos para publicar pues aparecen aquí también enlazados en un pdf que ha facilitado la propia editorial y que es muy sencillo de seguir simplemente hay que seguir los pasos que ellos marcan desde que se manda el artículo ya te va a decir un mensaje de que es un artículo se publica una revista transformativa lo llaman algo así y que se puede beneficiar del acuerdo que se ha firmado entonces se van siguiendo esos pasos y directamente luego al final ya se finaliza y una vez que autoricemos el pago pues ya directamente el autor recibe una confirmación de ese proceso ya finalizado y ahora por último ya para finalizar la presentación y darte unas preguntas no me quiero extender más de la hora para dejarlo cuarto de hora para preguntas vamos a hablar brevemente de la polémica que se ha suscitado con el tema de las revistas de acceso abierto las revistas de acceso abierto digamos que tuvieron como publicar se ha convertido en una tarea difícil y complicada publicar en general y publicar en revistas potentes en particular pues han surgido digamos revistas de las conocidas como revistas depredadoras que son aquellas revistas que invitaban se ponían en contacto con los autores para decir que publicaban un artículo que era muy interesante su trabajo lo querían publicar y esos correos que habréis seguro que muchos de vosotros habéis recibido entonces hubo un bibliotecario Jeffrey Bell que hizo una lista que luego le obligaron por presiones a retirar aunque luego de nuevo está publicada hizo un listado de revistas que él consideraba editoriales depredadoras o que son aquellas editoriales que sin ningún tipo de rigor científico pues ofrecían publicar ese trabajo publicarlo en abierto y además en un plazo rápido y poco menos sin hacer ningún tipo de revisión por pareja porque yo lo que me interesaba era que el autor pagase o el conjunto de autores pagase esa APC para publicar y enriquecerse no buscaban otra cosa pero luego realmente estas publicaciones al no estar indesadas en una base de datos internacional pues realmente no sirven para absolutamente nada en la carrera académica de hecho casi mejor no ponerla porque no sé cómo reconocer que te han engañado de alguna forma pero bueno esa es una valoración pero en definitiva esta sería el origen digamos de estas listas que generaban para alertar de malas prácticas de publicación en abierto pues comienza aquí con este listado de revistas potencialmente editoriales depredadoras que lo que buscan es quedarse con el libro el caso es que la ANECA ha encargado un informe que es este análisis bibliométrico de impacto de las editoriales openaces en España que tiene disponible en documentos y publicaciones y que se puede descargar aquí en el informe de revistas openaces donde analiza el comportamiento de las bueno pues de las también de revistas de sujeción como de revistas de su abierto en base fundamentalmente a las aptocitas y al número de artículos publicados y bueno en que no lo quiero llamar lista negra como tal porque es que la lista al principio hay como color negro y luego color rojo o sea con unas llamadas de atención muy relevantes y en definitiva apuntando a una serie de revistas un conjunto de revistas no demasiado elevado pero de la editorial muchas de ellas de la editorial MDPI y de otras editoriales y que y bueno que ha tenido su respuesta y su contestación porque de alguna forma se puede interpretar en que también hay revistas de suscripción con comportamiento de estándar moderado parece que era como una mancha que se lanzaba respecto a la publicación en abierto cuando la publicación en abierto es algo que se defiende y que se promueve por parte de las instituciones europeas generaba por ahí un poco de contradicción o contrariedad y por otro lado ha generado lógicamente la relación oportuna de los afectados o de los coleccionados que aparece también aquí y no ahora voy a hablar de la polémica que llegó a la prensa y luego también de la respuesta que ha tenido por parte de las propias editoriales en definitiva el informe lo que hacía era ver que revistas tenían un comportamiento no estándar a nivel de autocitación y también de artículos de un número más elevado de artículos publicados y bueno esto ha llegado a la prensa porque los titulares ya podéis ver que ustedes citan directamente al ministro pero bueno lo que podéis ver que ha tenido cierta repercusión y aquí se explica un poquito lo que viene a decir por parte de en este caso de Isidro Aguilló lo que le ha mencionado en la entrevista que no tiene tampoco por qué ser exactamente lo que él dijo que al publicar estos criterios de evaluación digamos que ha señalado a determinadas revistas que pueden tener un comportamiento de un estándar para que las comisiones que luego van a evaluar en los campos pues no las tengan en cuenta el problema es que en este listado junto con revistas menos conocidas digamos pues están revistas muy prestigiosas como podría ser Seis o Penas y entonces aquí lo que dice que claro querían ver querían hacer un documento digamos para justificar que estas revistas se les fuese a hacer una evaluación diferente de esas publicaciones y lo que viene lo que se critica es que el criterio de autocita pues que realmente no tiene por qué ser siempre el más adecuado porque habrá revistas como todo aquí como estas que vemos aquí tan potentes que lógicamente tengan un elevado número de autocitas pero no por el interés de beneficiarse de un factor de impacto sino porque realmente se va citando los propios trabajos porque son los más relevantes en ese área y por el efecto Mateo que daban a entender pero bueno lo que viene a decir también se criticaba a los que habían hecho el informe que no había de experiencia biométrica distintos criterios de crítica pero este ha sido el informe de alguna forma ese informe lo que trataba de hacer era justificar que el publicar en revistas que publiquen muchos artículos al año que tengan procesos de revisión cortos o que tengan una elevada tasa de autocitas digamos que justificar que se haga una evaluación de tipo cualitativo yo creo que es a donde quieren llegar porque no creo que vayan a poner por escrito que no se consideren en ningún caso la convocatoria de boletín la publicación de esta editorial la editorial ya se podría creer entiendo frente a eso algún daño a la imagen pero las comisiones a nivel interno entiendo que lo que harán finalmente será valorar a nivel cualitativo un artículo publicado en determinadas revistas que si está publicado en otras directamente pues seguiría los criterios citativos si queréis de bibliométricos que se están aplicando al uso o vosotros esa es mi percepción de lo que va a suceder entonces aquí podéis tener la respuesta de mdpi a ese informe está en español al final de este enlace también aquí en inglés criticando los aspectos que no consideran relevantes del informe y ese informe obedece a que las directrices digamos querían poner pues esto que veis aquí en el caso de que se publiquen revistas que tengan comportamientos editoriales no estándares en cuanto a esto en cuanto a elevada citación número de artículos publicados etcétera procesos de revisión cortos pues que se puede cuestionar aunque esa revista tenga un factor de impacto otras métricas elevadas pues que se le haga un análisis cualitativo o que se puedan considerar al final se consideran todas esa es mi opinión pero se hará un análisis cualitativo de esos trabajos y aquí lo podéis ver en las directrices se dice ya que los trabajos publicados en revistas con un comportamiento editorial no estándar que a priori no se igualen a otras en calidad que ellos consideren por estos criterios elevado índice de autocitas elevado número de artículos publicados anualmente etcétera que se van a considerar de manera individualizada o sea que los van a revisar si tienen aportación o innovación suficiente al desarrollo del conocimiento en el área de que se trate y el comité valorará si las considera si las evalua positivamente o no entonces lo deja un poco en manos de estos comités por supuesto luego cuando ya ha habido estas reacciones en prensa los comunicados de las editoriales etcétera que hemos visto publicó una nota de prensa que veis que es reciente y que no ha señalado o no ha hecho la única justicia que ellos no han hecho ninguna lista negra sino que han hecho un informe para favorecer digamos para ayudar a la discrecionalidad técnica de los comités van a ser al final los que vayan a aplicar en su caso los criterios que consideren para cada área o sea que no de momento ha sido como un desmentido decirlo así si lo preferís y luego también ha habido otra nota aclaratoria diciendo que en ningún caso ellos han vetado ni excluido ninguna revista de prestigio en sus evaluaciones de la actividad investigadora y así ha quedado un poco la cosa hay que esperar a final de año que se publiquen finalmente los criterios de evaluación y ver en qué cuaja en qué considerar en qué se plasma todo este informe estas directrices y ver si luego se pone negro fuera blanco en esto de no considerar directamente lo que se listado señala determinadas revistas con colores imagino que luego las comisiones tendrán ciertas cautelas en poner nada por escrito que señala no determinada revista cuando pueda servir porque eso les podría generar algunos problemas legales entiendo entonces bueno pues hay que esperar a ver en qué se plasman los criterios de evaluación y estar atentos a los cambios normativos para ver en qué medida hay que seleccionar la revista también tanto de suscripción como de acceso abierto la que se puede publicar incluso beneficiándonos de estas APCs que hemos visto con cargo de los acuerdos transformativos y ver cómo nos podemos beneficiar de esas publicaciones en abierto para intentar seguir atrayendo citas para cumplir con los mandatos de la Unión Europea etcétera y al mismo tiempo que nos sirva para nuestro proceso de evaluación de la actividad investigadora de Canal Fín y nada más a modo de conclusión sí es decir que hay una amplia variedad de revistas diferentes criterios de selección siempre es recomendable consultar con expertos y lógicamente también para que revisen el paper para elaborarlo si son expertos en la interacción siempre van a traer más citas y también hay que estar lo que os comentaba antes atentos a los criterios de evaluación de investigación y cómo puede afectar a determinadas áreas el publicar en determinadas revistas que tengan agotamientos que ellos consideren no estándares que en definitiva tampoco es un exceso porque lo que harán será revisar el paper en sí mismo y valorar si tiene aunque ya ha sido referente pero lo van a valorar para ver si tiene innovación suficiente al campo de conocimiento o si decidieran que es reiteración u otro tipo de comentario que quieran alegar y luego para finalizar ya la presentación y los que quieran conocer algo más sobre el tema de las revistas científicas la situación del acceso abierto es un libro creo que es del 17 ya tiene 5 años pero bueno está firmado digamos por expertos en acceso abierto españoles a los que se les podría haber consultado para hacer un informe también de este tipo imagino por parte de la NECA y el libro en principio estuvo en acceso abierto y lo que era en primer mes y luego ya ahora tiene un costo de 15 euros no está en acceso abierto como tal hay que abonar 15 euros pero aquí os dejo la lectura merece la pena muchas de las cosas que cuento en el que he contado en la presentación pues están también presentes en este libro y recomendar la lectura a aquellos que quieran conocer un poco más sobre este tema y ya termino y agradeceros vuestra atención y ahora podemos abrir un turno de preguntas para plantear cuestiones que parezcan oportunas no sé si de medios técnicos le pueden habilitar el micro encarnación Sarriá ya estaría os dejo la presentación que había aquí en la pedida el libro o si alguien está en la editorial de la Universidad de Barcelona alguien lo quería ver también la presentación de la grabación está si no queréis pasamos a las preguntas hola Alexis no sé si me escucháis ya sí perfecto que bueno muchísimas gracias por el esfuerzo de que es un tema amplio y complejo y ha sido muy interesante mira yo quería preguntarte qué papel ocupan en qué posición están y qué restricciones tenemos en relación con todo esto con lo que son los repositorios institucionales y me estoy refiriendo concretamente en nuestro caso creo que a Espacio UNED es decir he leído dentro de las directrices actuales de la NECA las orientaciones que hay para la evaluación que uno de los requisitos que se contempla aplicar es precisamente que lo que son las contribuciones a resaltar para los esenios y para ciertas fases de acreditación que deben cumplir con estar disponibles en repositorios institucionales al mismo tiempo he tratado de echarle un vistazo rápido a raíz de que vi eso para orientar a algunos colegas de mi departamento que están próximos a pedir sesenios procedimientos y posibles limitaciones y no me queda claro ahí es decir si la política de los repositorios institucionales tiene las mismas limitaciones que tenemos cuando utilizamos otros repositorios como Reservate o otras comunidades de compartir que depende de las condiciones de la revista puedes subir una versión otra tienes que andar un tiempo de espera de cinco años o de dos años o al ser un repositorio institucional en la medida en que vayamos teniendo publicaciones sea en abierto o de revista de suscripción que no son en abierto podemos inmediatamente subir una versión y ponerla digamos compartida con la comunidad directamente en nuestro repositorio institucional me gustaría bueno lanzar algunas pinceladas de algunas dudas que me han surgido pero tú coméntanos si ves oportuno cualquier clave sobre el repositorio institucional que creas que puede enriquecer esta línea de trabajo gracias muchas gracias encarna por la pregunta muy oportuna porque es verdad que he incluido la presentación porque entendí cuando leí las directrices que iba a aplicarse aparte la convocatoria no de este año sino del año que viene o sea que la obligatoriedad de depositar las publicaciones que se presentan sin investigación o las acreditaciones en el repositorio y que en principio era una recomendación pero que pasaría a ser obligatorio porque no han dicho eso es exactamente cuándo va a ser obligatorio y luego decían excepto en el caso si no recuerdo mal de imposibilidad legal que hubiese una imposibilidad legal a la hora de hacerlo y realmente en el repositorio está sujeta a las mismas limitaciones que marca la editorial si se publica en una revista de suscripción y no se permite el acceso abierto pues no se podría incluirse el texto completo porque la editorial lo restringe cuando se firman los acuerdos con la editorial si se publica una revista de acceso abierto con la licencia gratis como y demás pues no habría ningún problema las publicaciones que se acogen al acuerdo transformativo que se liberan con una APC tampoco porque ya llevan también su licencia gratis como entonces esas también se podrían publicar en el repositorio en el perdón en el resto de casos sigue la misma vía que las vías tradicionales de publicación en la revista si no lo puedes en definitiva si no lo puedes subir a si la revista no te permite subirlo a un repositorio institucional o solo te permite subir el preprint o lo que sea hay que estar atento a la política que marca la revista en su web cada caso en el caso de la en cada caso puede ser ligeramente distinto a otros que podáis encontrar pero lo que sí creo que que pretenden es que se opte por publicar en revistas que faciliten ese depósito en la vía verde que sería lo que nos hablaba publicar en revistas Gold o en revistas que te permitan liberar ese antiguo y en el caso que no se pueda porque la revista no lo permite por motivo X pues habrá que justificarlo cuando se presentan las aportaciones es decir esta revista pues de acuerdo al contrato firmado no se puede no se puede depositar o hay que esperar 18 meses a poder hacer ese depósito el embargo que marque la editorial y en cualquier caso para más para que resuelva todas las dudas del funcionamiento del depósito pues podéis consultar con mi compañera Alicia López del repositorio que ya Alicia López Medina ya puedes indicar todas las cuestiones técnicas que tengan que ver con la carga del archivo también de publicación en abierto etcétera pero espero haberte respondido en principio sigue los mismos criterios que lo que se firma con la propia editorial donde se ha publicado ese trabajo Sí gracias y la otra pregunta ya me la has contestado que era de si contamos con ayuda o tenemos que ser los autores los que asumamos la responsabilidad de asegurar esas condiciones porque yo cuando subo a Reservate he metido la pata en alguna ocasión y me han tenido que llamar al orden de que la bajara que no porque no había interpretado bien a veces las restricciones entonces ya me cuentas con que contamos con ayuda ¿no? Sí, sí en la biblioteca si entráis en la web del repositorio Alicia López Medina y su equipo pues lo ayudan a resolver todas las cuestiones que tengan que ver con la publicación en abierto además ella está ya al tanto de que la normativa prevé que eso va a llegar lo que no se dice es cuando en principio habían dicho que para esta convocatoria no que para las siguientes ese seño es en principio sí para esa convocatoria ese seño es de 2022 en principio y ahí sí entraría en vigor esa obligatoriedad Sí y entiendo que aunque parece un algo redundante que si ya está en acceso abierto una revista sigue siendo recomendable utilizar el repositorio institucional o sea por lógica parece redundante si ya están abiertos ya están abiertos pero aún así entendemos que bueno juegan papeles distintos y que entonces aunque tengamos publicaciones en abierto completamente en abierto que ya se pagan en su momento las tasas correspondientes sigue siendo recomendable publicarlo en el repositorio institucional independientemente de cuando entre en vigor las exigencias de la ANECA para evaluación digamos como política de contribución a lo que es ciencia abierta ¿es así? Sí, exactamente como lo has descrito es recomendable porque el repositorio digamos que la revista tiene la función fundamental de difundir y el repositorio aparte de difundir también preserva te garantiza de alguna forma que si esa revista desaparece en un momento dado hay un problema quiebra una empresa y no hay acceso a los contenidos a través del repositorio siempre se podría recuperar ese trabajo con sus identificadores persistentes en este caso el DOI sí puede dejar de funcionar pero tendría un handle otro indicador que se asigne y otro identificador que se asigne y que permitiría esa consulta digamos permanente perpetua en el tiempo Muchísimas gracias Alexis muy claro Muchas gracias a ti una cosa en concreto para la utilización de estas APCs que están asignadas a los autores de la UNED los autores si les conceden un APC de estas tienen la obligación de depositar en el repositorio una copia de su artículo Es uno de los requisitos que se marca una vez que está publicado en abierto luego porque se ha beneficiado de la AQC uno de los requisitos actuales que luego también es posible que los requisitos que están en esa guía que se ha marcado puedan tener alguna modificación en el futuro si así lo acuerdan las instituciones las autoridades académicas de las autoridades de la UNED al respecto pues ahora mismo está puesto que hay que firmar con la aplicación a UNED y también una de ellas es depositar luego una copia de ese artículo que ya se ha publicado con una licencia gratis como se me en el repositorio institucional Perfecto Muchas gracias Sí Buenas tardes Soy Rafa Sebastián de Industriales ¿Me oís? ¿Verdad? Sí, sí Bien, pues es que parece que este de la NECA me afecta completamente porque yo estaba llevando un especial en la revista Enelis empecé poquito antes de la pandemia y prácticamente he estado un año con esa edición especial A mí me vino bien porque me focalizó en trabajar durante la pandemia bueno cuando hemos estado confinados y tal pero resulta que publicamos tres artículos en esa edición especial pero en ningún momento pagamos APCs porque yo era el editor y me fueron concediendo esos artículos de modo o sea la publicación de esos artículos de modo gratuito un poco así como por el pago de ser el editor invitado de esa edición especial esto hay que remarcarlo cuando se presenten estos artículos asesenios o tal o o ya van a entender que como está en esa revista yo he pagado ese APC que ya te digo que no he pagado ninguno No, a ver el que tú hayas pagado el APC o no no tiene mayor impacto en la evaluación que vaya a hacer el comité ellos lo que están digamos por decirlo así cuestionando es la propia revista o sea el propio medio utilizado pero vamos en el caso que si no no lo he incluido la presentación o si lo he incluido a ver ellos hay un no lo he incluido aquí pero también hay una mención en el informe a los números especiales en estas directrices y si no recuerdo mal lo que viene a decir es que cuando bueno lo mismo que pone aquí cuando a partir de de los presentados en 2022 si se va a considerar si se puede digamos tener en cuenta esas cuestiones de los números especiales dirigidos hasta la fecha porque has terminado ya en principio se van a valorar igual que se venían haciendo pero los que se vayan a dirigir a partir de ahora van a ser objetos de análisis especial por decirlo así o sea que esto no tiene carácter retroactivo no no tiene carácter retroactivo no me pueden aplicar toda esta reglamentación porque esta edición especial acabó el 30 de abril de este año claro después pasado el verano me he encontrado con toda esta polémica y a mí me ha costado mucho llevar esa edición y mucho publicar esos artículos es decir porque han tenido su revisión por pares revisiones en muchos casos bastante duras yo diría que más duras que en otras revistas tradicionales y de repente encontrarme con esto pues ha sido un golpe menos mal que a mí me ha servido para pasar la pandemia ocupado pero claro sí eso lo tengo que reconocer porque esto me lo comentaron hace poco de que la revista Energy estaba en la lista negra y claro me quedé a cuadros pero después pensé para mí bueno pues si esto me ha servido a mí para mi salud mental durante toda la pandemia lo he tomado así pero claro la pregunta principal es que esto no sea retroactivo es decir porque ninguna ley puede ser retroactiva bueno esto no es una ley pero son las directrices me explico no si vas al documento lo podríamos si abres el documento de principios y directrices que ha publicado la NECA en la pestaña hay un apartado específico además que habla de los números especiales como editor invitado y demás y lo que viene a decir si no recuerdo mal es que serán bueno los que se han hecho hasta la fecha no pero que a partir de 2022 si no recuerdo mal los que se vayan de 2022 si serán un objeto de una consideración especial digamos como que no lo van a considerar resumirás cuenta o lo van a tener o lo van a hacer en una evaluación cualitativa a la que ya han pasado como tú me dices de revisión por pares pero sí eso aparece ya reflejado en esta directriz si abres el documento y lo buscas te aparece esa consideración o sea retroactivo no va a ser respondido a tu pregunta lo que es cierto es que que ya lo han lanzado ese aviso pues para que se tenga en cuenta de cara al futuro en ningún caso sí pero para que tengan en cuenta de cara al futuro pero ya están manchando el trabajo pasado en cierto modo sí eso es verdad sí por eso este informe ha generado esta polémica esta controversia en el sentido de que se la han señalado en una serie de publicaciones luego han dicho que queda a juicio de la discrecionalidad técnica de los comités luego han comentado que no han señalado a ninguna publicación o sea ha sido un poco pues un poco ha generado confusión ¿no? inquietud como y recelo en cierto modo ¿no? porque es complicado publicar y de alguna manera hay editoriales que han publicado muchos números y han dado salida a los trabajos que son necesarios publicar para poder progresar la carrera académica ¿no? y al final si cercenas algunas días pues tendrán que surgir otras para poder dar salida a esa publicación porque las tradicionales están muy saturadas la verdad que están saturadas y es complicado bueno y además en las tradicionales también yo he visto cada ladrillo de artículo que tiene suerte y acaba siendo publicado y con un artículo decente pues te tocan mal los revisores y te lo acaban tumbando es decir es también hay una componente de suerte de esta manera muchas gracias y me miraré las directrices pero vamos a mí me ha dejado me ha dejado esto chafado completamente menos mal que ya te digo que para mi mi salud mental me viene muy bien todo esto muchas gracias pero vamos no te preocupes que en principio retroactivo no es pero ya está manchado ya han puesto esa revista la han puesto en negro y está manchado muchas gracias gracias a ti Rafael había más preguntas creo ¿no? y doy paso a Félix García que quiere intervenir un momento ahora puedes intervenir Félix muchas gracias Alexis y al equipo a ver lleno un poco a una cuestión práctica en este caso se entiende que si por ejemplo nos publicamos en este caso pues lo que va a pasar es que la ANECA va a hacer un tribunal se vale el artículo si si bien o no está bien que sería así ¿no? en principio cada comisión va a aplicar sus propios criterios pero lo que yo interpreto es que lo que en algunos casos ya se estaba haciendo por ejemplo en mi campo 8 que ya lo reconoció la propia presidenta está grabado en conversaciones con la ANECA ella decía que cuando se publicaba en revistas de su área y demás y bien posicionadas pues esos trabajos digamos que no entraban a revisar el contenido pero cuando se publicaban en revistas de otras áreas diferentes no específicamente de acceso abierto que ya empezaban a mirar si eso tenía aportación al área de la economía o en este caso o sea que ya de alguna manera algunas condiciones ya estaban haciendo esto mismo que entraban a revisar el contenido de los de algunos artículos porque si estuviesen en una revista de alto cuartil pues ellos valoraban si eso tenía aportación realmente en el área o era replicar algo que ya se ve porque era de sobra conocido en economía en la gestión hospitalaria pongamos por caso y el público de una revista de salud y eso es lo que ya algunas comisiones vienen haciendo entonces lo que van a hacer es si de alguna manera hacer otra remisión por pares de ese artículo y ver si tiene aportación al área al área en concreto o no a su juicio y que les llevará también más tiempo claro que les llevará más tiempo luego para resolver los experimentos pero eso es clavísimo pero también estaría vale si te han hecho o si has decidido que no les gusta lo que has hecho ¿cómo recurrirás? ¿qué instancia tienes que decir? o sea si te han dicho vale no nos gusta esto tenemos que no tendrías que recurrir por las vías ordinarias porque normalmente hay se supone que es una decisión colegiada de dos personas las que te responden y demás de hecho en algunos casos ya vais a encontrar bueno en algunas áreas es que luego cada comisión funciona de una forma por ejemplo en ingeniería pues podéis encontrar que los que están en ingeniería pues pueden encontrar que que te piden 12 artículos para que quitarte a titular y luego te andan promediando si son tantos autores en vez de un artículo entero te contabilizan 0,8 0,7 ellos mismos van publicando o si no consideran que algún artículo tenga una aportación muy relevante al desarrollo de esa área aunque sea un artículo bien posicionado con un número de autores ajustado y demás te lo pueden promediar porque ellos lo consideran entonces las reclamaciones ante los propios comités por las vías habituales el primero el recurso normal y luego ya pues se puede llegar hasta lo conciencioso pero no es recomendable que se ganan pocos pero las vías habituales de reclamación no se lo te acabaremos Alexis bueno muchas gracias Félix hay una pregunta en el chat nos dicen que si una publicación en el repositor la UNED tiene valor de mérito para ANERCA no no es un requisito adicional una condición que se va a tener que cumplir para que pues para cumplir con lo que ellos establezcan en la convocatoria pero no es un mérito publicar en un repositorio lo que se valora es publicaciones fundamentalmente en revistas y en algunos casos en algunas áreas libros y capítulos en literarios de prestigio y los congresos pues cada vez están más relegados a no tener relevancia salvo en el campo 6 y 2 y en la medida posible tampoco usarlos porque en ciencias de electrónica y control y demás y en la medida posible también reducir el número porque no se valoran positivamente habitualmente Voy a dar paso a Belén que tiene otra pregunta está aquí Hola buenos días Buenas Buenas mira yo soy contratada predoctoral en trabajo social y claro estaba haciendo un artículo para publicar en en BMC Health que es una revista con un alto impacto pero claro acabo de ver ahora la lista está está en rojo entonces es que me da un poco de dudas si he de publicar al final o no he de publicar en esta revista es de repositorio abierto y bueno iba a pedir ellos ofrecen yo no sabía que existía a través de la UNED que porque esta revista pertenece a Springer entonces hay una especie de becas que dan para cubrir el artículo no sabía que la UNED también pagaba en revistas abiertas pero bueno mi duda es ahora si echar para atrás la publicación o no del artículo bueno una pregunta complicada por ir contestando por partes en primer lugar el Springer no son todas las revistas de Springer o las del Seville son un listado de revistas elegibles que ellos han determinado entonces hay que entrar en la web en la vía de la UNED descargarse la lista de revistas elegibles y comprobar que esa en concreto está o la que te interesa en este caso puede ser esa u otra está dentro de ese acuerdo y entonces te podrías beneficiar de publicar en abierto en lugar de con cargo a tu proyecto de investigación o del director del proyecto de investigación o lo que sea con cargo al acuerdo que se ha firmado por CUBE y del que nos corresponde a la UNED pues una serie de apes de esas revistas y en el caso que comentas pues eso en principio va a depender de los criterios que establezca la comisión donde te vas a evaluar porque el artículo se habría publicado para 2022 imagino esa es la idea pues es una pregunta complicada y que no se puede responder con determinada certeza hasta que no se hagan publicado los criterios y no sé si en esos criterios tampoco van a dejar yo creo que no se van a especificar claramente en qué revistas cualquier caso si ya tienes el artículo aceptado no, no, no estoy preparándolo iba a presentarlo mi codirectora es americana desde la Universidad de San Diego a ellos no les afectan este tipo de disquisiciones pues quizá afectos ellos el impacto es el impacto o sea no les afectan este tipo de cuestiones pues es una pregunta complicada tendrías que valorarlo si hay otra alternativa que no esté digamos en ese listado actual pues te quitaría de tener esa preocupación futura que a lo mejor no llega a nada por lo que te comento que luego esa comisión en concreto la que tú te vayas a evaluar pues no tenga no tenga reparos en aceptar ese tipo de publicaciones porque eso va a depender luego de los criterios de cada comisión esto de alguna forma ese informe yo lo que me he hecho para justificar el que las respuestas que te puedan dar las comisiones cumplir lo que marca el boletín que es el jcr tal jcr4 entonces como en el boletín salen publicados unos criterios y en la web salen publicados unos criterios pues si quieren digamos ir estrictamente esos criterios tendrán que incluir esas coletillas en el boletín del estado de la convocatoria en el boletín oficial del estado o tendrán que hacer algo para poder justificar esa decisión de los joltes y el informe yo creo que venía a justificar algo que ellos querían hacer que era quitar que se publicase tanto en determinados tipos de revistas que puedan tener comportamientos no estándares o que lo juzgan de que es más fácil publicar en ellas porque tienen tasas de aceptación más altas o lo que consideren no se puede publicar en estas revistas claro pero que es lo que ellos han intentado justificar ellos han buscado una vía para hacer eso para intentar orientar la publicación lo que han hecho siempre la cenia y sus orígenes lo que hacía era orientar la publicación a determinadas revistas pues en este caso han intentado hacer exactamente lo mismo lo único que quizá con menos fortuna de ir orientando la investigación que se estaba de alguna manera se detectaba que estaban publicando mucho en determinados tipos de publicaciones de determinadas editorias pues intentar orientarla a que vayan por otros cauces o por otras vías y esa es la conclusión que yo les traigo pero sí lo tendrías que valorar el cambiar el buscar otra alternativa para evitarte quizá en el futuro pues que esa publicación te la valoren menos es que claro menos mal que el documento lo he mirado y digo bueno pues ahí está la revista sí la de la brindis médica jornal y demás también aparecen pero también están muy prestigiosas a ver no te pueden sancionar por publicar en Science o en esa no tenía ningún sentido yo creo que hay otra que también me he planteado publicar que lo he mirado por encima que también estaba ahí entonces bueno al final si tú consideras que esa revista dentro del conjunto del colectivo de investigadores del área tiene buena buena prensa digamos estar considerada aunque esté en ese listado no debería importar no además si tiene un valor de impacto bastante alto de tres y pico o sea eso depende pero claro si hay otra alternativa que tenga lo mismo y no esté en el listado pues casi mejor en ese sentido vale pues nada pues gracias 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 a ti no es un repositorio como el de la UNED no te garantiza la población es una red social para dar a conocer tus trabajos a los colegas pero si se indesan dónde claro habría que saber dónde cuando buscas en Google si aparecen los trabajos en Google académico aparecen los trabajos de reserter si se pueden encontrar a través de la virtualmente o sea si esa es la pregunta sí tengo el académico vamos pero no pero no es un indicio de calidad que subirlo a Resergate que te vaya a contar para nada ha habido algunas personas que han preguntado si tienes pensado compartir la presentación el PDF de la presentación o no sé si o no sé si no no tengo un mayor problema la podemos subir al repositorio haciendo una buena práctica si la podemos la podemos publicar en el en el repositorio sin mayor problema también la podemos mandar por correo a todos los que se inscrito o por lo que veamos o mandar el enlace ya lo vamos viendo sí junto con el enlace de la grabación cuando esté disponible nos puede escribir vamos vale pues yo por mi parte si quieres damos por finalizada la charla muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia hemos visto que es un tema que suscita mucho interés entonces bueno pues probablemente hagamos alguna cosa más en relación a este tema hemos puesto en el chat he puesto varios enlaces uno ha sido a una guía que se ha hecho en la biblioteca sobre acuerdos transformativos en la que se explica el procedimiento a seguir para solicitar una de estas APCs y bueno algún otro enlace de interés como el del informe de la MECA un informe bibliométrico que hemos hecho de acceso abierto y así por si queréis consultarlo y nada más muchísimas gracias a les por tu por tu sesión muchas gracias a todos de la